Pues... Vaya Final Mas... Pues jodido Buenas Me acabo de terminar el capítulo 11 de temporada 3 de Big Maus, el último Bueno, como siempre Podéis ver este capítulo con comisión O podéis pedirme a toda la gente entera Ya sabéis como va, todos los videos se han explicado ahí abajo En la descripción, cualquier duda preguntada me la llevo en Twitter Y... Coño, puta Eh... Wow, es que el final ha sido... O sea... Vamos a ir paso por paso, o sea El capítulo ha sido espectacular Ha sido increíblemente Entenido, divertido Con poderes, referencias Animación Los... Referencias y referencias y referencias Vale Poderes y tal, superhéroes Eh... Y el final crudo también me ha gustado Ahora tenemos el capítulo más en cuestión, vale O sea... Eh... Bueno... Andrew es un trozo de mierda Que... Se pone super nervioso y esa noche Recibe un poder El poder de cada vez que le he tirado un pedo Se vuelve invisible Si, me he reído que te cagas Jejeje Jejeje No sé, me he reído muchísimo Con los putos pedos, vale Y volviéndose invisible y tal Pero todo cuando te hace... Y se va volviendo visible cada dos por tres Pues un pedo largo Eh... Ahí me he despoñado Hola, ahí me he descojonado vivo Pero bueno Entonces creo que es el superhéroe este Pero ve a clase Y todo el mundo tiene poderes Todo el mundo Las gemelas Eh... Vuelan Eh... El gorrito tiene una supervelocidad La panza sexual se teletransporta La pareja están juntos Tienen el poder de hielo y fuego El mariguita tiene La super voz Eh... Jade tiene... Control de Semen Si, como si fuese un Waterbender de Avatar De Last Abender Pero con corrida A la puta madre Lola es un toro Y... Eh... Nick tiene el poder obverse grande o pequeño Mindy tiene el poder de la tormenta Y... Jesse tiene el poder de decir la verdad Pero de oscuridad más tarde Entonces Como Andrew es un trozo de mierda andante Eh... Le cuenta lo que pasa a... A... Cuño El nombre del... El de la silla de ruedas ¿Vale? El cual tiene poder de telekinesis Como si fuese... Si... El profesor X Ya, referencia Eh... Y entonces empieza una pelea en el comedor El cual básicamente es parada por la directora Entonces... Eh... Jade es por familia Puesto un... Esto porque ahora es malo, ¿no? Entonces aquí descubre el poder Jesse De su... De si toca a alguien le dice la verdad, ¿no? Y entonces el padre le dice que está saliendo con una... Chica... Joven... Y que bueno, está bastante entero formando su vida Entonces juegan a un juego de... El quemado O el balón prisionero Como se conoce Y vemos aquí la mejor frase Pero todo... La pansexual lo dice otra vez Que es la de... Se empiezan a pelear porque dice Andrew que Nick le robó a Missy Y es como un... Que patada en la boca tiene este chaval, eh Y la pansexual dice... Nick lo la robó porque no te la puede robar ¿No? Eh... Y bueno, eh... Empiezan así a pelearse y tal Y Pascual y gana a Andrew porque sabe invisible Y porque va a pegar a Gina, a Nick y bla 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 Va a pedir una cita a Missy Eh... Descubre con su poder, Jessy, que su madre se va a mudar de aquí Eh... Andrew va con el silla de ruas a espiar a Missy y a Andrew en su cita El hermano se afuman un... Literalmente montón de mierda No es coña Y le gana con un Rocky de corrida Se van cabreaos Entonces aquí se ve como Nick ya no le gusta a Missy Porque, bueno, no están para ellos Simplemente fue la pasión del momento Y bueno Aquí vuelvo a decir una gilipollez a Andrew Otra vez Porque aquí lo único malo es a Andrew Aquí lo único malo es a Andrew También dice una cosa interesante que es la de... A ver... Eh... Jay también dice aquí una frase muy buena que es Nick y Andrew son como hermanos Y... Nick mintió O sea, aquí el problema es que Nick mintió a Andrew Diciendo que no besó a Missy Y aquí es lo que siempre digo Da igual lo que hagáis, nunca mintáis Nada sale bien de las mentiras Nada El problema aquí es a Andrew ¿Vale? Tanto... Andrew, Andrew, Andrew es un puto problema Pero Nick, si hubiese dicho la verdad y hubiera confiado en su amigo Quizá hubiera sido cosas diferentes Realmente causó esto Bueno Pero como Andrew es un trozo de mierda Lo que hace básicamente es obligar a Nick A decir que no quiere estar con Missy delante de Missy Lo cual le rompe Si Andrew le borrase un mínimo Missy No haría eso y menos en la graduación Trozo de mierda, Andrew En serio, que trozo de mierda eres Hay una referencia a Wolverine Que lo hace el monstruo de rumoras con penes Me he descojonado vivo Me he descojonado vivo Me he descojonado vivo Hostia, es que soy una polla Empieza la última pelea mientras Jay se pone a reconstruir su casa Y bueno Pobre Jessie Hasta el gay Hasta el gay Le literalmente traiciona Y Andrew dice A Nick Que es un trozo de mierda de amigo Lo cual es No sabría decírtelo Sinceramente no sabría decirte si Nick es un mal amigo Lo que estoy seguro es que Andrew es peor En todos los sentidos Es más ¿Os acordáis en qué temporada fue que Andrew Tuvo esta masturbación compulsiva? ¿Quién fue el que le olvidó? Nick Andrew es una escoria viviente En serio Andrew es un... Y Nick es un capullín Pero... Nick es un niato Ya lo he dicho antes Es un niato Pero si tengo que decir entre Andrew y Nick Nick es mucho mejor persona Y bueno Entonces descubrimos que todo fue la imaginación Del chaval este con los ojos verdes Que no se calla Y viene el día de la grabación Y... Lo único que me gusta es que Jay Por fin parece que Su familia se ha unido Por fin Porque Jay se lo merece tío Es que Jay Y ha pasado por mucha mierda El pobre chaval Así que... Parece que por fin está bien Missy Se independiza un poco de los chicos Andrew le dice que no quiere ser su amigo Andrew dice que no quiere ser amigo de Nick Nick se va a solar al campamento Súper triste Y... Acaba así Acaba así Andrew y Nick ya son amigos Missy está sola Jessy se va a ir de ese sitio Y Jay está bien con su familia Así que... Es un final... Bueno... No lo sé Es impactante al menos Me ha gustado El capítulo ha sido muy bueno Y como final es bueno Como final es bueno Pero es súper... Jodido Bueno... Me he puesto confirmado Casi seguro que tengo ganas de temporada Así que... Nice 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 Ha habido muchísimas referencias de temporada A muchísimas cosas Eh... Cor... Roturas de cuarta pared Que me han gustado y no me han gustado Sinceramente Y por último Eh... Lo del entrenador Steve Que no me ha gustado nada Dejáis en cada capítulo como chiste No me ha gustado nada Pero bueno... Ya está A ver que me decís en los comentarios vosotros Me adiós No like Adiós